Oigan, pongan mucha atención, hay distintas razones para escribir un libro. En el caso de nuestro invitado, Francisco Samper, escribe este libro porque le pasa algo espeluznante, algo horrendo, producto de la triste realidad que vivimos. Un aplauso para nuestro invitado, Francisco Samper. ¡Bravo! A ver, cuenta por favor el horror que te lleva a escribir este libro, titulado Ojo por Ojo. Cuéntame. Sí, ojo por ojo, la justicia que no queremos. Pues mira, como miles de familias en este país, lamentablemente, la nuestra, mi familia, sufre hace cinco años la pérdida absurda de mi hermano, muchacho trabajador, 32 años, en compañía de su esposa, matrimonio feliz, sin ningún problema, era un objetivo que a base de esfuerzo había salido adelante y de pronto los ejecutan, así nada más, y las explicaciones que nos dan es únicamente fue un error, una equivocación. ¿Dónde los ejecutan? En Bosques de las Lomas. ¿Venían ellos en su automóvil? Sí. ¿Los para? No sabemos qué fue lo que pasó realmente, los alcanzan y los balacean. ¿Y las autoridades les dan respuesta después de cuánto tiempo y después de cuántas vueltas? Pues mira, después de todo un viacrucis que tienes que pasar ante una situación como esta, la explicación al final es, fue un error, no debían de haber estado ahí, los confundieron, y ahí se quedó. Y a partir de esto es que surge en mí una serie de emociones y sentimientos que cuando me doy a la tarea de escribir, esta que es mi primera novela, sin que la historia de mi hermano tenga que ver en absoluto con lo que luego desarrollé, sí tiene mucho que ver en el sentimiento que yo recordaba de impotencia, de una falta de seguridad, no nada más en nuestro sistema judicial, sino en el Estado como tal. Y algo que comentábamos ahorita antes de entrar al aire es que esto afecta a todos los niveles, aunque la visión que tú tienes cuando puedes ver un poquito más allá de lo que está ocurriendo en el país es qué estamos haciendo, qué hemos hecho como sociedad para llegar a esto. Hay una cosa, usted imagínese si le llega el recibo del agua por 8 mil pesos, y usted dice no, yo normalmente pago 60 pesos, y te dicen páguelo, aunque no los tenga, y después lo arreglamos, cómo se siente uno, imagínese el sentimiento de impotencia si matan a tu hermano y a su esposa, y las autoridades después de mucho ir y venir, te dicen, pues es que se equivocaron los que los mataron, que nunca los encontraron además. No, además no. Y este libro, ojo por ojo, plantea un grupo elite privado formado por empresarios que va a luchar en contra del crimen organizado. O sea, está planteando, pues qué, una utopía, porque sería anárquico eso. Exactamente. Va acorde con el eslogan que dice el libro, la justicia que no queremos. Finalmente, entrando ya a lo que es la historia como tal, yo tomo como referencia a uno de los muchos grupos, porque en esto de la guerra de la inseguridad no hay un grupo en particular que haya sido afectado, todos somos subyacectados como nación. Pero yo tomo para fines de la historia a un grupo de empresarios de alto nivel económico que están siendo agraviados y agredidos sistemáticamente y arman clandestinamente un grupo paramilitar, lo dotan de la más alta tecnología y atacan ahí donde el Estado no puede, ya sea porque la corrupción se lo impide o porque el mismo sistema jurídico, nuestras leyes le han franqueado el paso a la justicia. Oye, pero también se meten con autoridades, porque muchas autoridades son delincuentes. Sí, mira, yo en Ojo por Ojo planteo un escenario que no es de blanco o negro, es decir, yo creo que en ambos lados y en todas las partes hay gente de verdad que hace su trabajo con mucha ética. Creo que en esta guerra contra la inseguridad, que no es única del gobierno, creo que la hemos enfrentado todos los mexicanos, hay héroes que están ahí todos los días y que tendemos a satanizar cualquier acción que nuestras autoridades hagan. Y no es así, es decir, el mal está presente en todas partes, está presente en nuestra propia sociedad. Es decir, creo que lo que estamos viviendo es consecuencia de algo que como nación desde el origen venimos arrastrando, la cultura de la ilegalidad, la cultura del camino fácil. Y eso es lo que tenemos que... Y la indolencia como pueblo, porque somos indolentes y pocos solidarios. Por supuesto, sí. Y flojos, y no nos gusta ir a denunciar, y somos un horror también. Sí, en ese sentido creo que yo tomo el tema de la lucha contra la inseguridad y toco temas importantes a través de mis personajes, la legalización de las drogas, que sí, que no y por qué, el tema de la justicia en propia mano, la pena de muerte, que son temas que están muy en boga. Y voy presentándolos a través de mi historia con personajes que van desde los medios de comunicación, que se ven involucrados ante la exposición mediática de este grupo justiciero, un cártel, como puede haber en cualquier país del mundo, porque ahí es lo que nos ocurre en México no es único, que ante la presión de un gobierno que lo está empujando, actúa y le monta una amenaza al gobierno. Y es ahí donde este grupo paramilitar y las autoridades, aunque son contrarios, tienen que unirse al final. Ok, ya no cuentes más, para que la gente compre el libro, ojo por ojo, está en todas las librerías, el autor de su primera obra, Franco Samper, y ya lo conocimos. Gracias, Francisco. Gracias, Horacio. Tenemos que ir a un corte y regresamos para hablar de política y otras cosas. Volvemos. Oigan, pues el asunto de la reforma política creo que será la nota de ocho columnas de mañana, porque el presidente Felipe Calderón ya promulgó una reforma política que juzgó representa un importante paso en la evolución del régimen democrático. A ver, pongan atención, la reforma política comprende la introducción de las candidaturas ciudadanas para eliminar el monopolio partidista en la postulación de candidatos a puestos de representación popular, la posibilidad de que el presidente de la República rinda protesta ante las mesas directivas del Poder Legislativo o inclusive ante el presidente de la Suprema Corte por circunstancias de facto o intereses de facto o de fuerza que pretendan evitar la asunción del mando. Asimismo, abarca la introducción de la consulta popular para que la gente decida en torno a los asuntos públicos. La iniciativa preferente presidencial para que el Ejecutivo presente dos iniciativas de carácter urgente y que el Legislativo las desahogue y la ratificación por el Senado de los representantes de los órganos reguladores del Estado. Lo que nos hizo falta fue la segunda vuelta y la reelección. No sé qué opinan al respecto mis compañeros de Nocturnismo. Paula, Ixchel, Amigal. No entraron a la discusión desde el principio de estos dos puntos y ahorita nos quitaría muchos problemas si esto lo hubieran aceptado antes de estas elecciones, pero bueno, esperemos que después, entre la parte de la reelección y la segunda vuelta, que de verdad nos hace falta muchísimo. Esto fue al vapor entonces. Sí, y la reelección legislativa me parece importante, ¿no? Que sientan los legisladores motivación por hacer bien su trabajo. Creo que, entre otras cosas, a México le faltan grandes senadores y grandes diputados. Sin embargo, también ese es un punto que tiene un lado y un filo oscuro, que es que ante la situación de que en México, tú mismo lo comentabas el otro día, que los políticos no se renuevan, realmente no hay políticos jóvenes, entonces estaríamos casi dándole cargo el vitalicio a la gente, porque el tema de la corrupción, o sea, ya vimos en varias ocasiones en la historia política de este país cómo se imponen candidatos y políticos. De hecho, estamos frente nuevamente a una situación de posible imposición. Y entonces, pues, ante eso, podríamos darle casi carta abierta a un político para que se quede permanentemente. Oigan, ahorita discutimos de esto, tenemos que ir a un corte y volvemos rápidamente. A ver, Paula, la asamblea. No, bueno, la asamblea no, espérate, ojalá que la asamblea haga su trabajo y pare esto o regule esto. Fíjense que el diputado panista Jorge Palacios Arroyo propuso a la asamblea legislativa del Distrito Federal que hay que vigilar y espiar las redes sociales para tratar de controlar a los grupos de porros, a los grupos de choque que han generado varias situaciones que se han salido a control en la Ciudad de México, como por ejemplo lo que ocurrió con la fiesta de reguetoneros en el fin de semana, en donde llegó un grupo de pseudoestudiantes a golpear y a lanzar petardos. Petardo, uno de ellos le cayó a un valet parking, a un acomodador de coches, le lastimó el brazo y lo podría perder. Entonces, aunque sí efectivamente se está saliendo de control y hay que tener algún tipo de, alguna acción al respecto, no creo que espiar las redes sociales sea realmente la posibilidad, la única posibilidad. Y es peligrosísimo. Peligrosísimo, además están violando también otros derechos, ¿no? Es darle cuchillo a changos. Sí, no, pero además es un espacio que ha revolucionado nuestro país y no solamente en México, pero en México es muy claro. Es la intimidad. Es muy claro, como es el único lugar donde la ciudadanía tenemos una voz libre. ¿Qué? Es la intimidad de cada persona. Claro. A ver, doña Nini, nos quedan 15 segundos, pregúntese algo. A ver, Aníbal, una pregunta rápidamente. A ver, ¿quién ganó en tiro al plato femenil? Ay, qué fácil. Rápido. Kimberly Road de Estados Unidos. ¡No! 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 Gracias por ver el video